Amiguitos, el año tiene cuatro estaciones que son verano, otoño, invierno y primavera. Hoy vamos a aprender sobre el otoño. En otoño los días son más cortos y el clima se pone más fresquecito. Las hojas cambian de colores y se ponen amarillas, rojas y naranja. Estas se secan y se empiezan a caer. Comienza a llover más seguido y la brisa sopla con mucha fuerza. Los animales empiezan a prepararse para el frío y algunos comienzan a cavar cuevitas, mientras que las aves vuelan a lugares donde hace más calor. El otoño es la época de Halloween. En un día de otoño, con la ayuda de mami o papi, pueden hacer caras con calabazas.